Durante la noche del 7 de octubre, las Fuerzas Armadas Rusas llevaron a cabo una serie de ataques coordinados en varias regiones bajo control ucraniano. Estos ataques incluyeron el uso de drones y misiles, dirigidos a diferentes objetivos estratégicos. Inicialmente, se reportaron ataques en las regiones de Sami y Chernígob, con objetivos en las ciudades de Konotov, Sami y Baturin. En Konotov, se especula que una instalación de almacenamiento de combustible utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania fue impactada, mientras que en Sami un incendio de grandes proporciones se desató tras un ataque. A medida que la noche avanzaba, se emitieron alertas de ataques aéreos en otras zonas bajo control ucraniano, lo que precedió a más ataques en la región de Dnepropetrovsk, específicamente en las ciudades de Novomoskovsk y Sinelnikov. Según informes preliminares, se llevaron a cabo nuevos ataques en Sami, donde se menciona que una estación utilizada para el despliegue de tropas ucranianas fue impactada. La región de Kiev también fue escenario de bombardeos, con reportes de ataques en las cercanías de la ciudad de Belayat-Serkov. Estos ataques formaban parte de una serie de acciones que se extendieron a otras partes del país. En la región de Poltava, la ciudad de Lugni fue atacada por drones, que se dirigieron a posiciones estratégicas. Además, se llevaron a cabo bombardeos en instalaciones militares en Kharkov y sus alrededores, donde se informó de la destrucción de equipos y personal militar, así como de instalaciones utilizadas para la reparación de vehículos militares. La operación tuvo como objetivo debilitar las capacidades logísticas y militares de Ucrania, golpeando instalaciones clave en diversas regiones. Aunque la información sobre los daños específicos sigue siendo parcial, los ataques han sido considerados parte de una intensificación de las hostilidades en varias áreas clave. Kiev ha recibido un nuevo lote de casas F-16 provenientes de los Países Bajos, los cuales ya se encuentran en aeródromos ucranianos. Esta información fue confirmada por el ministro de Defensa holandés, Rubén Brekelmans, quien visitó la capital ucraniana recientemente. Según Brekelmans, Ámsterdam entregó a Ucrania una parte de los aviones prometidos, aunque no se ha revelado la cantidad exacta. Los casas restantes, según lo previsto, llegarán en los próximos meses. En total, los Países Bajos tienen planificado transferir 24 casas F-16 a Ucrania. De estos, 14 se encuentran en Rumanía para ser utilizados en la formación de pilotos, incluidos los ucranianos, mientras que los 10 restantes podrían haber sido entregados a Kiev. Brekelmans declaró oficialmente que esta primera entrega es fundamental en el contexto, actual del conflicto. A finales de septiembre, los Países Bajos retiraron del servicio sus últimos casas F-16, sustituyéndolos por los modernos F-35 de quinta generación fabricados en Estados Unidos. Los F-16 formaron parte de la Fuerza Aérea Holandesa durante 45 años, y ahora continuarán en activo bajo el mando de Ucrania y en los entrenamientos en Rumanía. Durante la ceremonia oficial de despedida de estos aviones, Brekelmans destacó su historial de misiones a lo largo de las décadas y enfatizó que, aunque retirados del servicio en los Países Bajos, los casas F-16 seguirán desempeñando un papel crucial en el conflicto en curso, apoyando a Ucrania en su lucha contra Rusia. Este lote de casas representa una nueva fase en la cooperación militar entre los Países Bajos y Ucrania, consolidando la contribución de los aliados europeos en la defensa aérea ucraniana, con el objetivo de fortalecer sus capacidades en medio de la actual confrontación. A pesar de las reiteradas promesas de asistencia militar por parte de Estados Unidos y otros países occidentales, Ucrania ha recibido sólo una fracción de lo prometido, lo que ha generado críticas por parte de su presidente, Volodymyr Zelensky. Según el exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter, esta situación ha colocado a Kiev en una posición compleja, ya que las expectativas sobre la entrega de armas y apoyo financiero no se han cumplido completamente. Occidente, especialmente Estados Unidos y Europa, comprometió un suministro significativo de armas y equipos militares, pero en la práctica, los envíos han sido esporádicos y, en muchos casos, insuficientes para enfrentar los desafíos que tiene Ucrania. Según Ritter, Zelensky esperaba el equipamiento necesario para armar a 14 nuevas brigadas, pero ese material no llegará debido a la falta de recursos disponibles en los países occidentales, quienes ya enviaron la mayoría de sus reservas a Ucrania durante 2022 y 2023. Ritter, además, describe a Zelensky como un líder que ha fracasado en sus intentos de conseguir el apoyo militar necesario. Señala que las armas y el equipamiento que recibe Ucrania solo parecen ser efectivos sobre el papel, mientras que la realidad muestra una situación mucho más limitada. A su juicio, Zelensky está recibiendo sobras en lugar del apoyo sólido que había solicitado a sus aliados. En este contexto, Ritter sostiene que Zelensky ha adoptado una actitud desesperada, intentando demostrar que tiene la situación bajo control, aunque su plan de victoria depende en gran medida de la ayuda occidental. Sin el respaldo prometido, el presidente ucraniano se enfrenta a un panorama difícil. Aunque ha propuesto estrategias para derrotar a Rusia, Ritter cuestiona la viabilidad de estos planes, argumentando que Ucrania carece de la fuerza y los recursos para ejecutarlo sin la intervención externa. En resumen, la dependencia de Ucrania del apoyo occidental es crítica, y las promesas incumplidas han debilitado la posición de Zelensky, quien se encuentra en la búsqueda constante de una solución que le permita enfrentar el conflicto en mejores condiciones. Las tropas rusas continúan implementando tácticas de ataque y avance en paralelo en la región de Zaporozhye, logrando avances significativos. En días recientes, unidades rusas lograron cruzar el lecho casi seco del río Yanchekrak, tomando el control de áreas situadas al norte de este río en el pueblo de Kamenskoye. Este avance marcó la ruptura de las defensas enemigas en una sección del frente que había permanecido relativamente inactiva durante un tiempo prolongado. La captura de Kamenskoye representa un cambio estratégico importante, ya que la ciudad de Zaporozhye, el centro regional, se encuentra a tan solo 35 kilómetros a lo largo de la carretera y aproximadamente 29 kilómetros en línea recta desde esta posición. Al consolidar su control sobre Kamenskoye, las fuerzas rusas ahora tienen la capacidad de utilizar su artillería para controlar los suburbios del sur de Zaporozhye, poniendo más presión sobre las posiciones ucranianas en esa área. Además, este avance ha colocado a las tropas rusas en una posición que les permite amenazar con un ataque de flanco hacia la ciudad de Orekop, situada a unos 30 kilómetros al este de Kamenskoye. Este movimiento podría permitir a las fuerzas armadas rusas tomar el control de tramos clave de la carretera que conecta Orekop con Zaporozhye, una ruta que el ejército ucraniano utiliza activamente para desplazar tropas y suministros en dirección a Orekop-Skoe. Con estas nuevas posiciones, las tropas rusas ganan una ventaja estratégica tanto en el control de las rutas de suministro ucranianas como en su capacidad para lanzar ataques más efectivos en el frente de Zaporozhye, consolidando su avance y debilitando las líneas defensivas ucranianas. Gracias por ver el video.